A continuación A continuación Escucharás Al hombre Más aclamado Del cuadrante No hay otro igual Él Te mantiene Prendido Prepara Tus oídos Prepara tus oídos Aquí está Aquí está El Botitas El Botitas Directamente Desde la aldea Patachaj Guatemala Queda con ustedes Es El Botitas El Botitas El Botitas Enfes El Botas